. . . . . . . . . Los copos de rodillas, siempre al casco, siempre a las costillas, celebro tu muerte con un fraco de pastillas, visitan el suelo, si están cogiendo vuelo, toditos ellos saben que les prendo el pelo en fuego, ya no juego, yo lo muelo, de mandelo te vio luego, en la camión está suenando, te derrozo como el trueno, las calles siguen fallas, la escandela está prendida, de noche y de día, con mi hijo de puta guapería, deja la guapería o te entran por el pecho, no saques pico o bolón, camina derecho, nos vamos hasta abajo, en la isla de Borique, que requisen lo que hay, pa' que to' lo que chune es princesa, que guisa de sangre, que con nosotros se empaca, amanece de compuesto, pa' llaman ese fuego, dale fuego, si te estás romcando, dale fuego, si te estás romcando, dale fuego, socio, dale fuego, si te estás romcando, dale fuego, aguante de repente que la calle nos sienten fuego. Yo me ha planteado, estoy feliz pa' ti y te mueres, te mueres, no puedes, estoy feliz pa' ti y te mueres, te mueres. Cambiamente cargo con un almacén de líricas, en mi boca mental vendo las más explícitas. Yo soy un bárbaro, muy demasiado de belicoso, y en la tira era el rapero más peligroso. Yo soy un bar negro listo pa' la revolución, listo para destacarme, listo pa' la evolución. Tengo mucho material, más letras, condicionario, con fino vocabulario, proveniente de mi vecindario. Manta enterista en Guaracapido, mi brigada, los músicos y camaradas anuncian su retirada. Maestro, lo musical lo llevo a otra dimensión, no me interesa quien me tire, esto es sin distinción. Así que quítese como voy a causar su extinción, preparado pa'l dinero, listo para la acción. Si acaso te muerde por el peso de mi canción, en espera de retadores, listo ya mi procesión. Los alimento con belicica, tenga mil donaciones, rapero escriben canciones y venderán sus producciones. Tengo mis concentraciones, buscando más inversiones, pa' tener más conexiones, dinero y contrataciones. Y mi esposa sí me destaco, listo para los atracos, gastando los sapos. Y si se duerme los atrapos. Y si se duerme los atrapos. Y si se duerme los atrapos. Si acaso tú te vuelves. Contrólate, mi socio, ten cuidado lo que estás haciendo. Los puercos como tú en la calle se están muriendo. No hay perdón pa' ninguno, seguimos número uno. Partiéndoles el culo, con mi full yo los vacuno. Detente, cagaleche, jala la emergencia. Anormales de Valencia son adictos a la violencia. Rompemos la asistencia donde quiera que te encuentres. A mí no vengas a romperme, cabrón, si tú no le metes. Yo caí después de socios, largo y corto. Jode con mi combo y te le retimo el rostro. Si yo soy el monstruo, vete suavecito, tranquilo, potro. Problemas dan vuelta a mi cabeza, son giratorios. Crean polio, bienvenidos a mi matrimonio. Donde se casa mi hermano con una nueve. Y estamos listos para que los metales suelen. De esta justicia me refiendo con notorio. Y en lo musical con rimas de laboratorio. De yo me entiendo y aplico mis propias ideas. Y otro para que usted vea, escuche bien lo que yo quería. Dale fuego, si te estás roncando, dale fuego. Si te estás fronteando, dale fuego. Socio, dale fuego. Si te estás roncando, dale fuego. Aguanta y te respeta que en la calle no existen juegos. Dale fuego, si te estás roncando, dale fuego. Si te estás fronteando, dale fuego. Socio, dale fuego. Si te estás roncando, dale fuego. Aguanta y te respeta que en la calle no existen juegos. Tú sabes que yo ando siempre con el viejo West Point Records Quilate La creación innovadora come en Zoom Chuchuplek, chuchuplek, chuchuplek Rupes Sinfónico O mi corchea Edward Pender West Point Records Chuchuplek Yo caí en fuente, socio, largo y corto Jode con mi combo y te le retimo el rostro Si yo soy el monstruo, vete suavecito, tranquilo potro Problemas dan vuelta mi cabeza, son vida pura, sean burro Bienvenidos a mi matrimonio, donde se casa mi hermano con una nueva Y estamos listos para que los metales suelen En esta justicia me refiendo con notorio Y en lo musical con rimas de elaboración De nuevo en cuerpo y aplico mis propias ideas De otro para que usted vea, escuche bien lo que yo crea Dale fuego, si te estás rojando dale fuego Si te estás rojando dale fuego Socio, dale fuego, si te estás rojando dale fuego Acá treta a respetar que en la calle no existe juego La calle sigue en falla y la escandela está prendida De noche y de día con mi hijo de puta bobería Deja la guapería o te entran por el pecho No saques pico bobolón, camina derecho Vamos hasta abajo en la isla de Borinque Que requisen lo que hay pa' que to' los que chones brinca Sin que brisa de sangre que con nosotros se empanca Amanece en el compuento pa' llenar ese pueblo Dale fuego, si te estás rojando dale fuego Si te estás rojando dale fuego Socio, dale fuego, si te estás rojando dale fuego Ahora treta a respetar que en la calle no existe juego Dale fuego, si te estás rojando dale fuego Si te estás rojando dale fuego Socio, dale fuego, si te estás rojando dale fuego Deja la cuenta a respetar que en la calle no existe juego Estoy feliz pa' ti y te mueres Te mueres, no puedes Estoy feliz pa' ti y te mueres Cambio en mente que algo como el marcen de líricas Y mi vida mental vengo las más explicitas Yo soy un bárbaro, muy demasiado de peligroso Y en la tira era el rapero más peligroso Yo soy un varón negro listo pa' la revolución Listo para destacarme, listo pa' la evolución Tengo mucho material, más letra, condicionario Con fino vocabulario proveniente de mi vecindario Ante enterista, muera que ha pido mi brigada Yo soy un camarada, anuncio en su retirada Maestro, lo musical lo llevo a otra dimensión No me interesa a quien me tire esto sin distinción Así que quítese como voy a causar su extinción Preparado pa'l dinero, listo pa' la acción Si acaso tú te muerde por el peso de mi canción En espera de retadores, listo ya mi procesión Los alimentos como el lírica, tenga mil donaciones Raperos escriben canciones y venderán sus producciones Tengo mis concentraciones buscando más inversiones Pa' tener más conexiones, dinero y contrataciones En esto si me destaco, listo para los atracos Lastando los sapos, y si se duermen los atrapos Y si se duermen los atrapos Y si se duermen los atrapos Si acaso tú te muerde por el peso de mi canción Mis socios ten cuidado en lo que estás haciendo Los puercos como tú en la calle se están muriendo No hay perdón pa' ninguno, seguimos número uno Partiendo les el culo, con mi full yo los vacuno Detente, te haga leche, jala la emergencia Anormales de Valencia son adictos a la violencia Rompemos la existencia, donde quiera que te encuentres A mí no vengas a... ¡Ya! ¡Ya! Esto es oficiado por OneSong ¡Ya! 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 ¡Ya!